Es que el discurso se encierra su feja Me parece original y si en algo voy a errar Con su luz a la verdad sin duda me hará Este mundo material ahogándonos Y pide ver la realidad Hay que descubrir el gran valor de la vida Rodeándonos Siempre es mejor y de mucho más dolor Todo aquello que no ves más y de embargo en ello ves Por el Espíritu al sacral triunfante al final Es justo ya que su valor le dé Se va a llorar, enamora la letra Cosas son las que se encuentran solo en la eternidad Estrellas iluminense Y que puedo distinguir qué dirección debo de seguir Estrellas iluminense Y que puedo distinguir qué dirección debo de seguir Estrellas iluminense Estrellas iluminense Estrellas iluminense Y que puedo distinguir qué dirección debo de seguir Estrellas iluminense ¡Gracias!